Muy bien. Días transcurridos 12, a las dormidas 82. Hasta es realista y todo. Vale. Tenemos que entregar lo de la daga. Y... Investiga el túmulo. Investigar el túmulo molaba, pero sin poder vender para tener más inventario. Porque vamos bastante sobrecargados. No sé si en la taberna... Que va, no van a comprar nada. Posada, casa de Kingmex, que no sé qué es. Y la rama. Nada, vamos a ir a la principal. No sé si es por aquí o por aquí. Pero bueno. Seguimos el camino. Seguro que nos ayuda. Vale. Riften, Riverwood... Mmm... No quiero ir a Rift. Quiero subir la montaña. No recuerdo por dónde se iba. Uy. No sé dónde, pero yo vamos a Cerca. Bueno, no parece que me haya visto. Hay un cartel. A ver qué no pasa. White room. Bueno, en cierta forma... ¿zedo? Uh... Crotics. Risse. Er o no... ¿Veis? Eh... CRытoma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues restaurar magias, hay más. Tenía... No tengo nada en el inventario que me aumenta el tiempo. No tengo nada en el inventario que me aumenta el tiempo. No tengo nada en el inventario que me aumenta el tiempo. No. Pues... Lo he dicho. No tengo nada en el inventario que me aumenta el tiempo. No tengo nada en el inventario que me aumenta el tiempo. Vale, y ganamos algo de peso, me vale, ya se voy a ser un sitio para dormir, oh, esta cabaña mola mucho, bueno, para comer, hay ingredientes, no mola mucho. Gracias. Gracias. No sé ahora. Vamos a matar trolls. Kill them with fire. El fuego ya está. Vale. Poción de robo. Muy bien. Pues vamos a subir el nivel, ya que tenemos cama gratis. Dos horitas. Ahí estamos, vale. Aguante, que estoy harto de no tener para soportar peso. Y quería subir robo por aumentar más lo del peso. Creo que era robo, vamos. Envenenado. Mastro de llaves. No. No va a ser robo, ¿no? Así que es. Pero me hace falta ladrón nocturno. Que no tengo suficiente nivel porque no robo nada. Vale. 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 Este puede ser útil. Sí. Y joder, si no. 15 veces. Wow. Vamos a tirar por ahora el cuento. O... Espera, igual subir un poco de... Conjuración. No me da para subir eso. Restauración. A ver, ¿qué tengo de más nivel? Encantamiento. Encantamiento. A una mano. Discreción. Y a una mano, ¿qué tal? No. 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 Pues al básico, creo yo. Fuera. Y... Y... No. 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 ¿Cómo estamos de estado? Tengo algo de hambre, estoy sobrecargado, lo cual es malo, vale, comida, y así dejo Está sobrecargado, efectos activos, mientes, mientes mucho, vale, vamos a pasar de los caminos y vamos a intentar subir más, este es el sur, pero yo quiero ir al norte Chacho, mal Aún no tiene oro, porque en este juego pasan cosas raras, como que los lobos a veces tienen mejor, vale, bien, pues nada, matamos improvisando Mierda Hostia, como el señor oso No, esto no, correr, ahí estamos, pero sin matarse Bueno, y así es como llegamos a la conclusión de que no vamos a subir por ahí Hostia, no, no, no No, 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 no Pensé que podría subir más fácil, darte el esquinazo, pero no ¿Me has guardado antes de la subir? Muy bien, juego Dos horas, como íbamos diciendo Aguante, aceptar A una mano Esto de aquí Gracias El pi Comer chuleta de venado Y el norte está por ahí a la izquierda Ok Y no me trolees más ¿Quieres? Se va por ti también Move Ay, Dios Y no me trolees más Y no me trolees más Bonitos colores del amanecer Pero el brillo en los árboles es muy antinatural Eso deberíamos mejorar Vale Dime que puedes subir por aquí Vale Eres un kite, bien podías trepar con las garras Estamos volviendo a la parte del inicio Ah, había un camino por ahí Vale Vamos a hacer como que no ha pasado nada Al menos encontré una choza simpática Eso bien, igual Vale Bueno, comenzamos el largo peregrinaje Pero pegue a la... Pero pégale ¿Por qué oye? Muy bien, lobo Y no tienes como tú solo Y acá estamos Presionas Vale Vale Desfruta del calor mientras dura Bueno, al menos es de vea No hay que ir a salir a subir ¿Y este tipo? Si tomas el camino que va hasta alto Ten mucho cuidado con los locos Sí Los monjes solo hacen eso en tiempos extraños Me pregunto qué significa Me gusta pasar el tiempo aquí arriba Subir los escalones Meditar sobre los emblemas Y nunca viene mal Cazar algo por el camino No son de los que les gusta recibir visitas Pero De todas formas Nunca subo tan arriba Algunas personas que hacen el viaje Fácil en la comida Y otros productos básicos Pero no precisamente para entablar conversación Bueno De acuerdo De acuerdo Quiero recordar que en algún punto de este camino Había un troll Bueno, trolls y otras cosas Pensuario lo hago Todavía no Conozco hechizos de conjuración más No Los de negromancia y tal Nada más Ah ¿Verdad? Te quedé mal. ¿Qué? No. No, no. No, no. ¿Con tan poca ropa aguantas a qué? Peregrina. Preferiría no decir más si no te importa. Da igual, sea tu nombre por harto de magia. Caminar por los escalones. Meditar sobre los emblemas. Hago este viaje cada varios años. Bueno. ¿Qué ha sido eso? A ver. De acuerdo, ya has tenido suficiente. Sí. De acuerdo, ya no te fijas de mí, parad. De acuerdo, ya no te fijas de mí, parad. 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 Bien. Bien. Y. Vale. Vale. Ahora espera, que voy a leer un poco y te devuelvo cosas. Y. Bra, bla, bla. Bla, bla, bla. Muy bien. Vale. Y el otro era... Drast. Creo que sí. Va, es suficiente. Te devuelvo tus cositas. Ups, venga, no sé. Este y este. ¿Qué? ¿Objetos de misión? Entonces no era ese. Dios, qué memoria tengo. Pero era un libro. Y el único libro que tengo ahora es... Qué raro. Hablado de Núminax. Igual hace falta para la mesa. Vale. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. Venga ya hombre. Por unos pocos ingredientes. Vale. 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 Ahora veamos cuánto tardas en dominar tu fuego, Buzú. Usa el grito de fuerza implacable para atacar los objetivos cuando aparezca. Qué objetivos. Está dañado al pobreo. Pues sí. Bien hecho, otra vez. Usa. Aprendes deprisa, otra vez. Impresionante. Tu zoom es preciso. Tienes mucho potencial, sangre de dragón. La prueba siguiente tendrá lugar en el patio. Sigue al maestro Bori. Habláis muy raro. Borrico, corre. Aprendes deprisa. Aprendes deprisa. Aprendes deprisa. Aprendes deprisa. Aprendes deprisa. Ahora queremos que aprendas un grito completamente nuevo. El maestro Bori te enseñará, Ul, que significa Torbellino. Ul. Debes oír la palabra en tu interior antes de proyectarla en un zoom. Acércate al maestro. Aprendes deprisa. Ahora veamos cuanto tardas en dominar un nuevo grito. Te lo voy a hacer. Voy a veros relacionados ya. El maestro Bori te hará una demostración de Torbellino Arrollador. Después te tocará a ti. Muy bien. Tu rápido dominio de un Zubun nuevo es... impresionante. Ya había oído historias sobre la destreza de los sangre de dragón, pero verlo con mis propios ojos... Los dioses te han dado este don por algo. A ti te corresponde averiguar cuál es la mejor manera de usarlo. Creemos que ya estás en disposición para enfrentarte a tu última prueba. Hazte con el cuerno de Jürgen Llamador del Viento, nuestro fundador, que está en su tumba, en el ancestral templo de Ustengraf. Permanece fiel al camino de la voz y regresarás. Me molaría poder vender antes. No cabe duda. La aparición de un sangre de dragón en estos momentos no es una simple coincidencia. Está claro que tu destino está ligado al regreso de los dragones. Deberías centrarte en afinar tu voz y pronto tu camino se te revelará. Bien, así estarás en disposición de enfrentarte a lo que quiera que te depare el futuro. Ah, espérate. Quiero ver la segunda opción. Ah, no me deja. Vale. Los dragones tienen la capacidad innata de aprender a pronunciar sus voces. Además son capaces de absorber el poder de sus hermanos caídos. Unos pocos mortales nacen con capacidades similares. Hace siglos que se debate si esas capacidades son un dolo o una maldición. Lo que has aprendido en cuestión de unos pocos días nos ha llevado a los incluso a los más talentosos de entre nosotros. Algunos creen que son los dioses los que envían a los sangre de dragón a nuestro mundo en momentos de gran necesidad. Ya hablaremos de eso más adelante. Los dragones siempre han tenido la capacidad de gritar. Su lenguaje es una parte intrínseca de su ser. En la lengua de los dragones no hay diferencia a la hora de debatir y de combatir. El gritar es algo tan natural para ellos como respirar o hablar. En los tiempos de leyenda, cuando los mortales sufrían grandes penurias, la diosa Guinareth nos concedió la capacidad de hablar con los dragones. La mayoría de la gente requiere muchos años de aprendizaje para así quiera aprender el grito más básico. Sin embargo, en tu caso, el habla de los dragones corre por tus venas y puedes aprenderla prácticamente sin esfuerzo. Pero Parthornax no era un dragón. Cuando tu voz pueda abrir el camino, sabrás que habrá llegado el momento de hablar con él. Correct. Como ya te he dicho, sabrás que ha llegado el momento cuando tu voz te permita abrirte camino hasta él. Estudiamos el camino de la voz siguiendo las enseñanzas de nuestro fundador, Jürgen Llamador del Viento. A muy pocos se les permite estudiar con nosotros aquí, en Alto Rostrad. Pero en tu caso, sangre de dragón, es un privilegio para mí y arte para que domines tu voz. Era un gran líder guerrero de los antiguos nórdicos, un maestro de la voz o lengua. Tras el desastre de la montaña roja, en el que el ejército nórdico resultó aniquilado, pasó muchos años valorando el significado de aquella terrible derrota. Finalmente, llegó a la conclusión de que los dioses habían castigado a los nórdicos por su arrogancia y su abuso blasfemo de la voz. Él fue el primero en comprender que la voz debería emplearse únicamente para glorificar y adorar a los dioses, no para gloria de los hombres. El dominio de la voz que tenía Jürgen Llamador del Viento, le sirvió para superar a todos cuantos se obunían a él. Y así nació el camino de la voz. La voz es un don que la diosa Quínareth nos concedió en el amanecer de los tiempos. Nos dio a los mortales la capacidad de hablar como los dragones. Aunque a menudo se ha abusado de este don, el único propósito de la voz es para gloria y adoración de los dioses. Solo podrás alcanzar el auténtico dominio de la voz cuando tu espíritu interior esté en armonía con tus actos en el mundo. Nosotros buscamos alcanzar este equilibrio contemplando los cielos, el dominio de Quínareth y practicando la voz. Ser un sangre de dragón es la extensión a todas las reglas. La sangre misma del dragón es un don de los dioses. Si aceptamos un don, ¿cómo podríamos rechazar otro? Como sangre de dragón, has recibido tus actitudes directamente de Akatos. Por eso que buscamos guiarte en el uso correcto de tu don, que trasciende las restricciones que limitan al resto de mortales. Estudiamos a muy poca, pero en tu caso, sangre de dragón, sus voces son demasiado poderosas como para que la soporte a alguien que no se ha iniciado en la senda. Hasta uno de sus susurros podría matarte. Prepa. La voz, aunque aún solo, nosotros buscamos alcanzar este equilibrio contemplando los cielos, el dominio de Quínareth y practicando la voz. Muy bien. Me dejáis aquí, pasando a Amber, la intemperie, sin sitio donde vender. Todo muy bien. Y la misión es a donde queda. No, ahora en serio. Tras de mostrar tal, recuperar el cuerno, justo en graf. Marca de Hall. Pero eso queda como a tomar por allí. Marca de Hall. ¿Dónde quedabas? En Marca de Hall. Anda, mira, el libro. Entonces están varios. No. Sí. No. Vale. Aún me fijo ahora que cada misión tiene su cabecera. En función del tipo. Vale. O sea, que tengo que pegar una pateada máxima. Vale. La parte positiva es que puedo patear de aquí en teoría a carrera blanca. Y luego ya hago estas historias. Hago eso. Y voy aquí. Pasando por mortos. Vale. Pues hasta aquí por hoy entonces. Vale. Y aquí el viento me impide pasar, ¿verdad? ¡Uh! Vale, vale, vale. Ya pillé el concepto. Ya pillé el concepto. Ahí debe ser donde se habla con Parzones. Pero... No tengo todavía... El cuerno. Y lo peor... No es que haga daño. Es que durante un rato te impide moverte. Bastante peligroso. Vale. Vale. Lo he dicho. Voy a la salida. Guardo. Y lo dejamos por ahí. Otro día más. Hasta luego.